¿Qué tal mis parceros y parceras? Bienvenidos a mi canal y a una nueva aventura por los municipios de Colombia. Hoy los estoy saludando desde el municipio de San Vicente de Perrer, en el oriente de Antioquia. Vamos a conocer un poco más de este bello pueblo y recorramos sus calles, así que ¡vamos a pueblar! El municipio de San Vicente de Perrer se encuentra ubicado al oriente del departamento de Antioquia, con una población de 22.093 habitantes, de los cuales 5.464 pertenecen al área urbana y 16.629 pertenecen al área rural. El municipio de San Vicente de Perrer se encuentra a una altitud de 2.150 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura más o menos de 18 grados centígrados y dista de su capital Medellín a 48 kilómetros. ¡Gracias! 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 San Vicente de Perrer limita al norte con los municipios de Barbosa y Concepción, Antioquia. Al oriente con los municipios de Concepción y El Peñol, Antioquia. Al sur con los municipios de Marinilla y Río Negro, Antioquia. Y al occidente con los municipios de Guarne y Girardota en el departamento de Antioquia. ¡Gracias! 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 Como todas las zonas circundantes de esta región oriental del departamento de Antioquia, fueron los indígenas tamíes y los indígenas catíos los primeros pobladores que se tengan noticias sobre estos territorios. ¡Gracias! ¡Gracias! El apelativo que recibe el municipio de San Vicente de Perrer es Tierra de Labriegos y Andariegos. ¡Gracias! 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 Una de las características que tiene este municipio es que sus fachadas son de color blanco. Es el color predominante en todas las construcciones de esta población, incluyendo hasta su parroquia. ¡Gracias! 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 El gentilicio que reciben los habitantes de este municipio es San Vicentino Ferrino. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!